bienvenidos a la lección 4 estamos viendo la segunda parte de las distintivas bautistas si va a recordar estamos revisando los primeros claro en orden esta es una crústica de ayudarnos de recordar lo que hace distintiva diferente los bautistas entonces tenemos la base de autoridad bíblica tenemos la autonomía de la iglesia local tenemos solamente únicamente dos ordenanzas y hoy vamos a continuar viendo primero todo creyente es un sacerdote todo creyente es un sacerdote animándole siempre tomar buenas notas hay mucho de que va a necesitar y no solamente lo que sale en pero no en la pantalla pero también todas las referencias van a necesitar la idea después sus notas debe ser muy completas y debería poder usarles como un comienzo por cuando le toque enseñar eso a otra persona cuando todo creyente es un sacerdote que quiere decir eso es que tiene acceso directo con dios no está pasando por medio de otra persona un sacerdote para recibir confesiones o cualquier cosa así si no es directamente con dios primero de pedro 2 5 como siempre yo voy a ir algo rápido los versículos pero quiero que vean los versículos entonces es necesario ponerlo en pausa busque versículo darle play otra vez y seguimos pero por cuestiones de tiempo no voy a esperar cada vez que vaya buscando porque tiene opción de pausar en su vídeo primero de pedro 2 5 vosotros también como piedras vives ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo también bajando a primero de pedro 2 9 más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tiniebles a su luz a mi nombre vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de dios que en otro tiempo no había no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia entonces habla varias veces de que nosotros tenemos el sacerdocio nosotros tenemos a este acceso directo con dios mira temoteo 2 5 porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo entonces viendo de que no hay otro hombre entre nosotros y dios sino que jesucristo pues él es dios entonces primero de pedro 3 18 porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu yo tengo mis notas no hay necesidad de un mediador humano vamos a encontrar eso como un sacerdote en la iglesia católica a veces maría a alguien que está entre medio no 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 es así tenemos acceso directo a dios por medio de jesucristo entonces vamos a ver del del acceso a dios antes de cristo que pasó digamos antiguo testamento los que tendría que hacer algo que pero cristo no había muerto aún en la cruz que que hicieron entonces vamos a ver algunos versículos de eso de de los intermedios de los mediadores entre hombre y dios entonces en antiguo testamento los sacerdotes de antiguo testamento eran los mediadores entre la gente y dios vamos a mateo 27 51 mateo 27 51 y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron vamos a tomar todo el tiempo en esta clase para ver de de tabernáculo pero en el tabernáculo había un velo que le separaba de el lugar santísimo es el lugar santísimo era un lugar donde podría entrar en la presencia de dios ese estaba dedicado sólo por un sacerdote específico una vez al año había un proceso muy grande para poder entrar entonces en el nuevo testamento literalmente cuando jesús estaba en la cruz en la cruz en el momento que murió en la hora que estaba el el sacerdote allí adentro se se rompió el 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 velo entonces ese era simbólico de la división entre hombre y dios y tenía que ir por medio de tabernáculo y tenía un proceso ahora jesús quito quitó eso y él es el mediador jesucristo que es pues dios en la carne vamos a ver el acceso a dios después de cristo el acceso a dios después de cristo romanos 5 2 porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios efesios 2 18 y son muchos versículos pero vamos a algo seguir así en las notas porque realmente son bastantes notas son muchas cosas que quiero que vean y eso va a darle excelente fundamento de efesios 2 18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre efesios 3 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él hebreos 4 16 acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno seguro entonces estamos encontrando que tenemos ese acceso directo con dios entonces una cosa distinta de los bautistas es que creemos que todo creyente es un sacerdote significa todo creyente tiene acceso directo con dios no es necesario pasar por algún líder religioso para hablar con dios para confesar a dios para escuchar de dios ese es directo con dios siguiente letra de la acústica es iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados existe en eso de muchas iglesias denominacionales de que han tenido pólizas abiertas de miembrosía significa que cualquier persona puede ser miembro si quiere llegar bueno de un solo si hace miembro si hace miembro si le parece los bautistas no creemos en eso sino que creemos de que la membresía es solamente por los que son salvos y también bautizados y hablamos de bautismo y la identificación con jesucristo y su muerte y su resurrección en sus notas los bautistas hemos estado separados de tales iglesias creyendo que la biblia exige una conversación conversión regenerada de nacer de nuevo antes del bautismo y la membresía en la iglesia entonces tiene que tener un testimonio de salvación muchos reciben a cristo en la iglesia a veces uno va a recibir a cristo y no entrar en una buena iglesia más adelante entrar en la iglesia bautista pero necesitamos confirmar antes de todo su salvación entonces esto va diferente de lo que crean los católicos los luteranos ellos bautizan a infantes y obviamente infantes no toman decisión de ser salvos entonces eso es diferente ha sido más persecución por medio de esa creencia que cualquier otra cosa de los bautistas entonces eso de tener que ser bautizado algunos dicen de nuevo pero el primer bautismo que era de infante eso no vale porque no ha tomado una decisión de ser salvo antes la iglesia local debe estar separada de los inconversos debe ser diferente debería estar de otra forma no debería andar más de lo mismo es es diferente que el mundo es diferente de los de sistema pecaminoso vamos a segundo de corintios 6 14 segundo corintios 6 14 nos unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas que obviamente esas cosas no no van juntos en el contexto está hablando de los que son salvos de tener comunión cercano con los que no son salvos en Efesios 5 7 en referencia a los hijos de desobediencia en versículo 6 dios instruye no seáis pues participes con ellos también las iglesias locales en el nuevo testamento a quienes cartas fueron escritas eran sin lugar dudas creyentes ok esas iglesias que están recibiendo esas cartas va mucho de eso de pablo esas son iglesias hechas de creyentes romanos 1 7 comienza amados de dios llamados a ser santos romanos 6 20 más ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos sirvo de dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna ese fue a romanos 6 20 y 22 primero corintios 1 2 y a la iglesia de dios que está en corriente a los santificados en cristo jesús llamados a ser santos segundo corintios 1 1 a la iglesia de dios que está en corriente con todos los santos que están en todo acá ya efesios 1 1 ese es el principio de las cartas los santos y fieles en cristo jesús que están en éfeso filipenses 1 1 a todos los santos en cristo jesús que están en filipos colesenses 1 2 a los santos y fieles hermanos en cristo que están en colases 1 de pedro 2 5 y 2 9 vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo acerido por dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable estamos viendo el patrón de todas las iglesias está refiriendo a ellos como alguien o como personas que conocen a cristo la membresía debe ser de los que son salvos y también siguiendo vamos a ver de la separación de la iglesia y el estado y cuando hablan del estado eso es en referencia al gobierno entonces bueno voy a quedar con las notas los bautistas hemos sostenido que los gobiernos civiles y magistrados deben ser respetados y en todos los asuntos temporales obedecidos a menos que ese gobierno sea contrario a la palabra de dios entonces hay muchas veces que se sabe difícil en 2020 salieron eso que cerraron las iglesias por cuestiones de salud y por por coronavirus y todo eso pero después en diferentes países a veces mantuvo cerrada la iglesia y abrió la tienda y abrió el bar y abrió otro lugar pero la iglesia tiene que mantenerse cerrada hoy si ya estamos diferenciando no no se trata de salud ahora se trata de libertad de religión entonces había iglesias que decidieron mejor obedecer a dios y no dejar de congregarnos y reunir de nuevo aunque la ley decía que no pero la palabra de dios decía que sí al principio básicamente todo el mundo estaba de acuerdo que cierra la iglesia por cuestiones de salud y básicamente todos se iban por cuestiones al internet y grabaciones y todo como estoy diciendo ahorita pero después cuando ya dejó de ser de salud y comenzó de ser de control para que la iglesia no abriera en eso iglesias decidieron, velas iglesias decidieron de regresar a reunir aunque era ilegal porque era todavía bíblico entonces a veces hay conflictos ahí y es difícil cómo va a balancear eso de ver a los gobernantes que tienen autoridad sobre nosotros y al otro lado obedecer a dios y cuestiones como eso de salud no es muy claro o sea que es una cosa si dicen mire no pueden predicar contra el pecado ah pues ni modo vamos a predicar contra el pecado pero cuando es algo así parece por lo bien de todos pero se extiende y ya cuando comienza a tratar diferente a la iglesia que a otras entidades uno está ahí que en ese día no está tratando de salud sino está tratando de lo político está tratando de control entonces son cosas muy difíciles y hay pastores en diferentes partes del mundo que han sido encarcelados por desobedecer en este asunto muchas iglesias fueron cobradas moras enormes entonces son cosas de que realmente cuesta y es difícil y no es siempre de blanco y negro pero necesitamos entender al final del día nosotros tenemos que rendir cuentas a dios más que a los hombres entonces vamos a ver la primera parte de eso de obedecer las autoridades recuérdeles que bueno tito 3 1 recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra romanos 13 versículo 1 sométese toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se pone a la autoridad a los establecidos de dios a los que resisten a los que resisten a que harían condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien recuerdo en el contexto los romanos fueron terribles con los cristianos de eso es donde sale el coloseo y están los leones y meten leones hambrientes con cristianos y es como deporte se llena con miles de personas ahí viendo hasta qué punto llegan los cristianos y hasta que mueren y literalmente son devorados en frente de las personas estos son los romanos con los cristianos y está indicando que debemos seguir a nuestro gobierno debemos obedecer pero hay un límite entonces cuando llega a ser en conflicto con la palabra de dios entonces seguimos con la palabra de dios y a veces ese balance es difícil de ver e incluso buenos hombres van a estar en desacuerdo en ese asunto entonces son cosas de ver pero necesitamos entender que nosotros no estamos por ir en contra del gobierno pero tampoco vamos a ser controlados por el gobierno esa es la idea entonces debemos obedecer al gobierno pero no debemos ser controlados por el gobierno entonces el gobierno sin embargo no tiene jurisdicción en asuntos espirituales y no tiene derecho a dictar, controlar, interferir con los asuntos de religión ellos dan simplemente para proteger que todos los ciudadanos disfruten pacíficamente de sus derechos y privilegios religiosos eso es lo que trata el gobierno entonces si hay algún problema religioso eso no se ve con el gobierno si hay un problema legal eso no se ve con la iglesia entonces por naturaleza los que están en la iglesia son pecadores solamente y como pecadores va a suceder a veces que hay un miembro de la iglesia que se va a entrar en actividad ilegal mire, este no es de la iglesia de tratar con esa actividad ilegal sino ese es del estado, del gobierno de tratar con eso entonces tienen sus diferentes roles y ambos son importantes pero realmente van a la par pero no son unidos el siguiente en las notas los bautistas nunca hemos tolerado la unión entre la iglesia y el estado y en muchas partes del mundo hay una religión específica que es la religión nacional en muchos países latinos esa sería la iglesia católica medio oeste medio oeste bueno, islam o musulmán hay diferentes religiones que podría ser pero la iglesia bautista no creemos en eso no es de que bueno, yo vivo en El Salvador entonces ese es El Salvador el país bautista porque el gobierno y la iglesia son una no es así son diferentes entidades con sus diferentes propósitos Colosenses 1.18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia entonces el enfoque está en Dios no en alguna rama de gobierno los bautistas nunca hemos pedido o aceptado apoyo financiero de ninguna autoridad civil ya que el hacerlo implicaría el derecho de mandato civil y control entonces no es correcto que la iglesia esté reciendo como pago como una ofrenda específica del gobierno porque con eso viene el vínculo de que mire tiene que enseñar talas cosas o no enseñar talas cosas no era así entonces hay pocas historias son muy raras depende de donde está en el mundo donde una entidad de gobierno va a donar algo a la iglesia quizás hasta un edificio eso está bien siempre cuando es una donación completa y no es algo condicional porque es diferente de que mire el gobierno dice mire esa propiedad está fuera de uso está ayudándonos con pues muchos problemas que tenemos aquí en la ciudad entonces vamos a desocupar eso vamos a dejarles con eso pero no debe ser de que viene con condiciones porque a veces cuando está en propiedad pública depende de donde está en el mundo entonces hay reglas que van con eso no puede haber eso o otra tal cosa no puedes hablar de Dios claramente obviamente eso no va a funcionar por una iglesia entonces eso es separado pero no viene el apoyo financiero del gobierno el apoyo a la religión le pertenece a aquellos que la profesen que el apoyo a la religión le pertenece a aquellos que la profesen es cuestión de cada uno en la iglesia de tratar con eso de proveer por las finanzas y Dios ha hecho un plan de eso en cuanto a los diezmas ofrendas y funciona súper bien entonces no hay no hay necesidad de ir cambiando eso lo que sucede es que iglesias que tienen problemas económicos es porque tiene miembros desobedientes que no están diezmando no están ofrendando y por ende no están viendo las bendiciones de Dios en su vida Malaquías 3 10 trae todos los diezmos al folí y nos trae a un lugar específico más adelante Malaquías está diciendo que pruébeme ahora en eso si no abriera las ventanas del cielo y echarle una bendición así que sobre abunde en contexto de dar los diezmos y ofrendas y ver entonces la bendición de Dios de regreso recuerde todo pertenece a Él como hemos hablado anteriormente 1 Corintios 16 versículos 1 y 2 en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que oriné a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas entonces cada primer día de la semana estamos trayendo la ofrenda ese es domingo y esa es parte del hábito según lo que hemos tenido entrada estamos dando vamos a seguir viendo de todo individuo tiene libertad del alma y la conciencia todo individuo tiene libertad del alma y la conciencia es es algo que puede escoger los bautizas han sostenido que la religión debe ser libre y voluntaria la conformidad o el apoyo de la religión no debe ser obligatoria recuerda hay tiempos en la historia que esa ha sido la cosa que pone una cuota que esa es lo que tiene que pagar básicamente como un impuesto a la gente y no es así eso no es no es correcto es algo que es voluntaria es algo que cada quien de su corazón decida que que religión va a elegir hay gente que dice mire yo creo que en la libertad de religión pero tiene que elegir mi religión no no puede tener de ambas formas si quiere libertad de religión entonces tiene opciones por todas las religiones y no solo una pero no puede dejarlo así de que mire mi religión es la única y yo elijo eso pues hay opciones claro obviamente yo creo que la mejor opción la más bíblica es el bautista ese es pues supongo que es obvio en el hecho de que yo estoy en esa línea estoy enseñando esa línea pero son cosas de que vamos viendo de que ese va a ayudarnos de poner en práctica mucho de que Dios está dándonos la oportunidad de servir podemos o no quedamos siempre con la opción de autonomio 30 19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición mire lo que dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia que está viendo tienen la opción de escoger Josué 24 15 final del versículo escogeos hoy a quien serváis ok ahí tiene decisión 1 Reyes 18 21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando platicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si va él ir en voz de él entonces hay oportunidad de decidir no podemos obligar a alguien de ser bautista no es necesario bueno uno que lea la Biblia uno que estudia uno que va a profundizar va a llegar a esas conclusiones de que pues eso es lo correcto entonces por eso estamos usando un montón de versículos para apoyar eso y realmente yo creo que estoy usando quizás la tercera parte en cada punto podría usar muchos más versículos que se trata con cada punto es que la Biblia apoya esa posición por eso lo tomamos recuerden comenzamos con eso la base de autoridad bíblica la fe y práctica cristiana son asuntos de conciencia y decisión personal y nunca deben estar sujetos a ninguna dictadura civil o eclesiástica otra vez no es del gobierno ni algún líder religioso que va a decir tiene que hacerlo de esa forma tenemos la oportunidad de decidir Daniel 1 8 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse Hechos 5 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres otra vez estamos viendo en cada uno hay una decisión 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 de seguir a Dios obviamente con eso tienen la opción de no no seguir a Dios como cristianos le respondemos primero a Dios como cristianos le respondemos primero a Dios vamos a 14 días porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo recuerde que al fin de vida nosotros vamos a rendir cuentas a Dios no al hombre el hombre tiene el derecho y el privilegio de leer la Biblia por sí mismo para interpretarla él mismo entendiendo que es responsable ante Dios por la verdad sagrada que había un tiempo en la historia que la iglesia específicamente la iglesia católica tenía la Biblia solamente en latín pero la gente no hablaba en latín entonces iba a poner y todavía existe eso entonces el sacerdote iba a poner a leer en un idioma conocido pero no conocido a los oyentes entonces él está leyendo y los que están escuchando no entienden qué está diciendo algunos tomándole esa clase quizás va a entender si yo comienzo de hablar en inglés pero bueno Bernardo le sirve a la mayoría y para qué está hablando en inglés y pues es español que hablamos entonces son cosas de que vamos viendo de que debe estar en su propio idioma la Biblia está en español desde hace mucho tiempo y cada idioma debería tener su Biblia y debería en cada persona poder leer eso Hechos 17 11 y esos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud escondriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así y también vamos a Juan 5 39 escondriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Juan 8 31 a 32 si vosotros permanecieras en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres según Timoteo 2 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué abogazarse que usa bien la palabra de verdad 1 Timoteo 4 13 entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza nosotros estamos viendo que personalmente cada cristiano debería andar en eso de personalmente leer la Biblia de personalmente ver la palabra de Dios en su propio idioma el hombre tiene derecho de creer y declarar a otros cualquiera sea la opinión religiosa que tengan siempre y cuando no sean contrarios a la moral pública y no hagan injusticia a otros ha salido algunos líderes cerrados había eso hace unos años en México salió un líder tenía una secta y él iba con su propaganda todo bien tiene derecho estaba equivocado en su doctrina pero todo andaba bien hasta que él convenció a todos sus seguidores de tomar veneno y morir ah pues eso ya fue en contra eso no está bien eso está en contra a las cosas morales eso está contra a lo que sea aceptable eso causa daño a otra persona entonces eso ya cruzó la línea de una forma general los bautistas entendemos que todos tienen la oportunidad de decir lo que ellos quieren yo no voy a poner discutir con alguien que cree diferente pero él tampoco debería discutir conmigo si ambos estamos respetando eso entonces podemos otra vez elegir lo que queremos entonces no es correcto de que una religión sea fuerte y entonces va a poner oposición o persecución contra otra iglesia para que ellos no puedan propagar su mensaje eso no no es correcto y nunca ha sido lo que hacen como bautistas en ese punto tenemos 2 Corintios 5 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo recordando que estamos representando a él Romanos 1 8 termina diciendo me seré testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra que estamos por anunciar Romanos 8 4 pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio entonces estamos viendo que debemos propagar debemos estar hablando de eso seguimos en la siguiente letra ya casi al final entonces acepta solamente dos oficios el pastor y el diácono ahora en una lección anterior yo hablé del pastor de su requisito y todo y tomé mucho tiempo para eso mencioné que íbamos a tocar con los diáconos después entonces no estoy dejando fuera el pastor traté con eso anteriormente y no voy a repetirlo pero vamos a continuar viendo eso de los diáconos ok el término diácono en el Nuevo Testamento significa ministro o siervo esto es uno que ministra o sirve a otros ok los diáconos son siervos la palabra significa siervo su origen se encuentra en Hechos 6 versículo 1 a 6 y aunque no fueran llamados diáconos aquí fueran llamados a servir en la iglesia vamos a leer eso Romanos 6 1 en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo memoración de los griegos contra los hebreos de que las víudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejamos la palabra de Dios para subir a las mesas buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encargamos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe a Procuro a Nicanor a Timón a Parmenes y a Nicolás Roselito de Antoquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les pusieron las manos que encontramos ellos comenzando con el propósito de servir de ayudar a la iglesia las personas en la iglesia entonces los predicadores no iban a dejar de predicar para atender a las necesidades físicas y temporales de la congregación sino que iba a elegir a la misma congregación iba a elegir lo que después iba a ser nombrado diácono poco más adelante y estamos viendo esos servos con el propósito de asistir a atender a la gente para no dejar a la predicación de la palabra diácono o servo los bautistas hemos mantenido que esos hombres estaban para servir al necesitado y al enfermo y otros asuntos temporales que necesitaran atención son varias notas prácticas que voy a dar acerca de diáconos sus cualidades espirituales también las convertían en consejeros aptos para ayudar al pastor en todos los asuntos de la iglesia 1 Timoteo 3.8 1 Timoteo 3.8 los diáconos a sí mismos deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe que un limpie conciencia y esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diáconado si son irrepensibles las mujeres así mismos sean honestas no columbiadoras sino sobrias fieles en todo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas porque los que ejercen bien el diáconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús solo le voy a mencionar aquí aparece no tengo mis notas creo que son dos veces que aparece la palabra diácones o sea femenina de diácono y aparece de una mujer que es diácona entonces hay cosas ahí a veces uno dice mire y cómo cómo está el asunto ahí básicamente es simple que la palabra diácono significa siervo esa es masculina o femenina entonces puede ser un siervo o una sierva entonces es algo que en sí la palabra sierva alguien que está sirviendo pues puede aplicar por cualquiera pero cuando estamos hablando de la posición del oficio de diácono como en este contexto estamos hablando de un hombre se nota en versículo 12 de que sea marido de una sola mujer igual como el pastor ese solo puede ser hombre otra vez para cumplir con ese requisito entonces de siervos y siervas bien todos incluso de diferentes edades pero cuando hablamos del oficio de diácono que la iglesia está eligiendo ese diácono ese sería siempre un hombre y tiene requisitos algunos parecidos de los de pastor el pastor dado sus responsabilidades de presidir sobre todo el cuerpo también preside sobre los diáconos que no es que los diáconos manda al pastor he visto eso y ese jamás es correcto sino que ellos son parte de la misma congregación y el pastor como no es la cabeza de la iglesia él es quien preside Cristo es la cabeza pero ellos los diáconos caben dentro de eso de la iglesia los diáconos apoyan y sirven a la iglesia a la par con su pastor pero su pastor preside sobre ellos no es que ellos van a decir a él qué hacer sino que él siempre es el hombre llamado el pastor el hombre llamado a Dios de guiar incluso a los diáconos otros ciertos cosas se han convertido en costumbres y no todo costumbre es malo pero necesitamos reconocer que por ser costumbre no significa que es directamente de la Biblia entonces hay que ver todo eso pero estoy mencionando cosas que son costumbre que son práctico y común con los diáconos y podemos ver si eso está bueno o no otras ciertas cosas que han convertido en costumbres en la mayoría de iglesias bautizas pero no tienen base bíblica de cualquier manera uno es que el número de diáconos normalmente depende del tamaño de la congregación más grande la iglesia más diáconos sea necesario si la iglesia es pequeña probablemente no necesiten muchos diáconos los diáconos comienzan de ayudar cuando el pastor ya no puede cuidar de todos como debería y depende de muchas cosas del tamaño de la iglesia normalmente este cuando comienza a pasar 100 personas en su congregación necesita tener uno o dos diáconos ayudándole a servir a la iglesia y cuando va creciendo más probablemente más diáconos que van a estar entrando en eso como esos tienen requisitos en nuestra iglesia todavía no tenemos diáconos no estoy en contra de tenerlos estoy en favor de tenerlos hoy es algo que le vamos a retocar hemos tocado el tema en algunas reuniones con diferentes personas pero básicamente tiene requisitos espirituales y necesita tener las personas correctas que cumplen con requisitos y también hay que tener la necesidad entonces hoy sí trabajo abundante pero no tenemos muchos veudas que necesitan mayor atención no tenemos muchos niños sin padres que necesitan mayor atención ese sería el enfoque de los diáconos pero pueden ayudar en muchas otras cosas y sí hay hombres fieles que están ayudando sirviendo con lo que Dios ha puesto en su mano pero cuando ya hace más grande la iglesia va a tener más necesidad de tener diáconos el periodo de un diácono usualmente es limitado y luego debe ser reelegido por la congregación esto permite que todos los hombres calificados tengan la oportunidad de subir en esa capacidad estado en iglesias que tiene como diácono para vida diácono para vida y esa misma persona está ahí el problema es de que eso limita a la iglesia y también a los que puede estar involucrado es común aunque es práctica no es algo que necesariamente se encuentra en la Biblia pero es común de tener un término de dos años que va a tener un compromiso de subir por dos años al fin de hace dos años hay diferentes conceptos algunos hacen que tienen que descansar por dos y después entrar de nuevo no lo creo que es necesario hay otros que se ponen los nombres otra vez y básicamente normalmente como un papanito doblados no públicamente iglesias están votando por diáconos entonces el pastor muchas veces va a presentar y dice mire esas personas creo que pueden ser buenos candidatos por diáconos entonces hay ocho nombres y en nuestra iglesia debemos tener dos o tres diáconos entonces poner el nombre por los los tres nombres por los tres diáconos y ahí ir sumando y los otros hombres siguen ayudando no es una competencia una política que sale después solo que hay confianza y testimonio personas de la iglesia dan cuenta y a veces un diácono va a tener algo en su vida en lo cual le va a acercar el pastor y decir mire prefiero esta vez no servir como diácono quizás una enfermedad crónica en un número de familia que va a requerir más tiempo o quizás un cambio temporal en el trabajo en el cual siente que no puede comprometerse en otra ayuda hay muchas cosas que no sean de pecado en lo cual el mismo diácono puede decir mire prefiero no hacerlo por ese tiempo y puede ser que es una opción después hay mucho de ver con eso los bautistas tradicionalmente no hemos ordenado a diáconos entonces eso es he visto eso pero no creo que eso es necesario algunos otros puntos que va a ayudar son prácticos aquí pero a veces en la estructura de la iglesia se queden muchas cosas que tiene que hacer que no eso va a ayudar un poco con eso de la forma muy práctica algunas iglesias eligen administradores para manejar los asuntos financieros pero a menos que no haya hombres que reúnen las calificaciones de diáconos esos asuntos deben ser manejados por los hombres más espirituales en la iglesia los diáconos ok entonces cuando tienen diáconos ellos pues por requisitos deben ser espirituales ellos pueden y deben ayudar de estar dando vistazo a las finanzas ayudando incluso de dar su opinión a algunos diáconos puede ser que son muy buenos en negocios de diferentes experiencias y pueden dar buen consejo al pastor en como ser un buen mayordomo quizás en un programa de construcción o quizás en compras comerciales si hacer carros o lo que sea hay muchas cosas que se ocupan en el ministerio y puede ser que un diácono puede ser una persona muy adecuada para ayudar de ser seguro que todo lleve buen rumbo pero igual es consejero espiritual otros oficiales de la iglesia a menudo son elegidos por la congregación tales como secretario tesoro secretaria financiera etc pero todos estos pueden ser manejados también por diáconos los bautices siempre hemos mantenido sin embargo que hay solamente dos funcionarios oficiales de la iglesia pastor y diácono entonces puede tener miembros del staff puede tener gente que están con diferentes papeles diáconos son voluntarios y los otros puestos secretario de asistente y todo eso esos no son oficios necesarios de la biblia son ayudas y yo creo en tener un staff y compañeros es un trabajo pero ese realmente los oficios bíblicos es pastor y es diácono entonces muchas notas hay mucho de ver ahí pero creo que va a ayudarnos en nuestra preparación a entender mejor la iglesia el plan de Dios por la iglesia como él va usando y como bautistas esas son las cosas que son distintas de nosotros y diferentes que se encuentran en quizás muchas otras religiones pero tiene su base bíblica como siempre si hay una dura pregunta que me avisa y yo con gusto voy a ayudarles con eso que se encuentran